El tratamiento del síndrome de intestino irritable, colon irritable o también llamado colitis es bastante complejo y en este video les voy a hablar de 8 aspectos que necesitamos mejorar precisamente en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Cada uno es esencial y se relacionan como quien dice, todos prácticamente. Si queremos realmente lograr un adecuado tratamiento, un adecuado control, mejorar nuestra calidad de vida, definitivamente debemos de considerar todas estas opciones. Yo soy el Dr. Jesús Macías, soy cirujano general y coloproctólogo. Me gusta crear videos con el objetivo de educar a las personas. Si te interesa contenido similar, considera suscribirte y más que nada te doy la bienvenida a este programa. El tratamiento del síndrome de intestino irritable es un motivo de trabajo constante, de vigilancia y precisamente de actualización. Todo el tiempo se está modificando este tratamiento. Pero yo les voy a compartir algunas cosas que podemos hacer o que debemos precisamente hacer si queremos controlar el síndrome de intestino irritable. Es importante recordar que el tratamiento debe de ser individualizado, es decir, cada persona debe de tener un traje hecho a la medida. Cada persona es totalmente distinta y tendrá una variante o subtipo del síndrome de intestino irritable distinta, que justo ya lo hablé en otro de mis videos, donde precisamente comento la diferencia de los subtipos que existen de síndrome de intestino irritable. Pero en este video vamos a abordar de forma general en qué consiste el tratamiento y cuáles son los ocho aspectos que tenemos que vigilar para darle tratamiento. El primero de todos, la educación y el asesoramiento. Tener una vigilancia médica es súper importante. Precisamente hay que entender qué es el síndrome de intestino irritable o también llamado colitis porque genera mucha ansiedad y angustia en los pacientes. De hecho, a mí me llegan a la consulta muchos pacientes creyendo que el síndrome de intestino irritable es cáncer, que va a asociarse a cáncer, que hay que operar y la verdad es que no es así. El síndrome de intestino irritable es una afectación de la función del intestino. No hay nada anatómico que esté mal, solamente la función intestinal, que está afectada por muchas causas, que precisamente ya lo hablé en otro de mis videos. El asesoramiento y la educación de cada persona nos va a ayudar muchísimo para poder controlar esos síntomas. El segundo factor después de la educación es la dieta. Tener un adecuado control en la dieta precisamente va a jugar uno de los papeles esenciales para el tratamiento del síndrome intestino irritable. Habitualmente me preguntan en las redes sociales, doctor, ¿qué alimento es bueno? ¿qué alimento es malo? Hay una dieta que se recomienda, que es una dieta baja en FODMAPS. ¿Qué son los FODMAPS? Son alimentos que son disacáridos, polisacáridos, polioles, que precisamente generan fermentación en el intestino, produciendo gases. El mismo gas genera distensión, crece el intestino como un globo y eso genera dolor. Eso genera los malestares, genera cambios en la patrón evacuatorio, diarrea, estreñimiento, etc. Esta dieta baja en FODMAPS debe de ser de preferencia vigilada por médicos especialistas o nutrición con el objetivo de evitar deficiencias nutricionales, pero al mismo tiempo obtener los mayores beneficios en el control de los síntomas por el colon irritable. Yo les voy a dejar una recomendación en la descripción del video precisamente de los alimentos que suelen generar más inflamación. Sin embargo, no quiere decir que todas las personas vamos a responder exactamente igual a esta dieta, ¿de acuerdo? Es una sugerencia y quiero que sean muy minuciosos en tomarla como una referencia para sus vidas, ¿de acuerdo? Es una recomendación, no es un tratamiento como tal. Quiero que sean minuciosos para que individualicen qué alimentos en particular a ustedes les está generando este proceso inflamatorio. La lista es una recomendación, ¿vale? En dicha lista van a encontrar alimentos que suelen ser permitidos, alimentos que hay que cuidar un poco como su consumo y alimentos que de preferencia evitarlos. No quiere decir que esta dieta tengan que seguirla por el resto de sus vidas. De hecho, se recomienda solo de forma temporal. Y sobre todo se recomienda vigilancia de forma supervisada para poder identificar qué alimentos en particular a cada persona le producen inflamación y malestar. Considérala solo un tiempo de su vida en lo que mejoran los síntomas. Una vez que ya mejoraron, identificaron qué alimentos producen este proceso inflamatorio, bueno, reintroducirlos nuevamente a la dieta para evitar estas deficiencias nutricionales. La tercera parte del tratamiento es el manejo del estrés. ¿Por qué el estrés influye tanto en el síndrome intestino irritable? Bueno, el sistema gastrointestinal es uno de los aparatos que más nervios tienen. De hecho, tiene muchísimos nervios que precisamente funcionan como un sistema nervioso autónomo. De hecho, es el sistema nervioso entérico. Esta cantidad de nervios, pues quiere decir que genera mucho flujo de energía a través de todo el tracto gastrointestinal. El estrés es energía y precisamente toda la energía que traemos a nivel de la mente, pues se tiene que descargar de alguna forma. Precisamente, el sistema gastrointestinal es uno de los más frecuentes. Es por eso que ustedes han escuchado muchas personas que tienen gastritis, colitis, síndrome intestino irritable, reflujo, fisuronal, lo que sea. Prácticamente porque todo el estrés que traemos, toda esta energía, pues se descarga en el sistema gastrointestinal. El manejo del estrés precisamente va a jugar un papel esencial. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, aquí sería apoyarnos de todas las herramientas que podemos tener. Meditación, yoga, terapia psicológica, terapia cognitivo-conductual. Incluso el ejercicio también juega un papel importante. Entonces, prácticamente el tratamiento del síndrome intestino irritable debe de llevar sí o sí el control del estrés. Acompañado de esto, justamente la actividad física. Es importante tener un adecuado cuerpo, un estado de salud física muy aceptable. Y el ejercicio no se puede quedar atrás en el tratamiento. La actividad física no solo nos ayuda a controlar el estrés, sino también nos ayuda a generar la suficiente cantidad de hormonas, de sustancias químicas en el cuerpo para generar un proceso metabólico de mejor calidad. Nos ayuda entonces a requerir mejor o absorber mejor nutrientes. Nos ayuda a eliminar las toxinas. Y precisamente la actividad física, bueno, es parte fundamental del tratamiento. Además de controlar los síntomas de síndrome intestino irritable, bueno, definitivamente tendrá otros impactos positivos. El control de otras enfermedades o la prevención de algunos problemas cardiovasculares. Mejorar el estado de ánimo. Mejorar incluso nuestra apariencia física. Entonces, la actividad física, el ejercicio constante y regular va a ser esencial para el tratamiento del síndrome intestino irritable. Los medicamentos. La medicación precisamente en el tratamiento del síndrome intestino irritable es esencial. No es que sea para siempre. No es que seamos fanáticos de las farmacéuticas que queramos siempre tener a la gente enferma o que necesitemos que los pacientes consuman medicamentos. No, pero sí habrá momentos en los que el proceso inflamatorio, del dolor, de la distensión, de los cambios en el patrón evacuatorio son tan molestos que afectan la calidad de vida. Entonces, de forma temporal, sí se recomienda el tratamiento farmacológico. ¿De qué dependerá en los medicamentos? Precisamente de los subtipos del síndrome intestino irritable. Pacientes que tienen diarrea, bueno, hay que darles fibra, hay que darles medicamentos antidiarréicos. A los pacientes que tienen estreñimiento, bueno, darles laxantes, también darles suplementos de fibra. Si hay mucho dolor, pues antiespasmódicos. Incluso algunos pacientes requieren antidepresivos con un efecto analgésico. Entonces, cada paciente va a requerir un tratamiento distinto. Los medicamentos no son nuestros enemigos, pero sí nos pueden ayudar a controlar los síntomas, al menos en los episodios más intensos de molestias, ¿de acuerdo? Lo ideal es precisamente que no lleguemos a requerirlos si controlamos la dieta, si controlamos el estrés y hacemos ejercicio. Bueno, pues los medicamentos van a quedar en un segundo plano, pero en un proceso muy inflamatorio. Entonces, sí van a ser necesarios. La sexta parte del tratamiento es el apoyo psicológico. Así como el estrés lo sacamos a través del ejercicio, también se requiere el apoyo de psicología. Muchas veces estos problemas que traemos no suelen resolverse solo con ejercicio, ¿de acuerdo? A veces son un poco más complejos y que requieren vigilancia y tratamiento de forma especializada con psicología o con grupos colectivos para poder controlar, al menos de forma mental, muchos problemas que solemos traer. La atención psicológica, bueno, pues le da tratamiento a problemas como ansiedad, como depresión, como trastorno bipolar, como cualquier problema mental que requiera un tratamiento, brinda ese espacio de seguridad, brinda ese espacio de mejora y prácticamente no hay tratamiento de síndrome intestino irritable sin control, sin salud mental. Así como les digo, toda la energía que traemos acá se descarga en el intestino. Definitivamente les recomiendo mucho el tratamiento psicológico o con grupos de apoyo también de forma psicológica, pero de preferencia con personal especializado y certificado precisamente para dar tratamiento y terapia psicológica. Una séptima cosa que podemos utilizar para el tratamiento de síndrome intestino irritable son las terapias alternativas. Es importante obviamente antes de llegar a las terapias alternativas precisamente pasar por todo lo que yo ya mencioné. Una valoración por un médico especialista, un cambio a la dieta, hacer ejercicio, terapia psicológica, pero si a pesar de todo eso persisten los síntomas, existen algunas terapias alternativas que precisamente pueden controlar algunos síntomas. Por ejemplo, la acupuntura se ha encontrado que puede tener un efecto beneficioso para el tratamiento de la colitis. La hipnosis, la meditación definitivamente también tienen un efecto muy positivo. Digo, entonces no es que esté peleada la terapia alternativa con la medicina. Lo que sí se recomienda es que si se va a optar por un tratamiento alternativo sea bajo vigilancia, no de forma voluntaria acudir y solamente tomar el tratamiento. No, sí se requiere una vigilancia y una recomendación por algún especialista. Y bueno, pues si tienen la curiosidad y si consideran que puede ser necesario y beneficioso para ustedes, comenten este escenario a su médico de confianza. Y el último componente del tratamiento yo le llamo el seguimiento y los ajustes. ¿Qué quiere decir? Muchos pacientes acuden al médico, reciben un tratamiento, pueden presentar mejoría o no. Y pero al presentar mejoría, pues dejan de ir, ¿no? Ya dejan de darle este seguimiento. Sin embargo, como médicos, muchas veces esta observación a lo largo del tiempo nos hace tomar mejores conductas, optimizar los tratamientos o en caso necesario incluso solicitar algún estudio complementario para poder diagnosticar alguna otra enfermedad. Entonces esta adecuada comunicación con su médico, esta estrecha vigilancia y ajuste de tratamiento va a tener un impacto súper importante para el control del síndrome intestino irritable. Espero que les haya servido prácticamente toda esta información, los ocho pilares del tratamiento del síndrome intestino irritable. Sé que es difícil como detallar más a precisión cada uno de los aspectos, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque precisamente cada persona va a requerir un tratamiento totalmente distinto. No es una receta de cocina prácticamente. Todos vamos a requerir un tratamiento individualizado. Espero que les haya servido mucho este video. Yo soy el Dr. Jesús Macías. Si les interesa contenido similar, consideren suscribirse. Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí.